Este fin de semana alquilamos una cabaña con un manantial dentro de la propiedad precioso y además tenía una casa de árbol en la que podía pasarse la noche tomando un cafecito, haciendo un picnic un muy buen lugar para escaparse a tan solo 40 minutos de Lima nosotros fuimos entre 4 personas, un plan perfecto para dos parejas o una familia porque tienen cabañas de hasta 6 personas y así les saldría 43 soles por persona, a nosotros nos salió 50 porque solo fuimos 4 personas además es una propiedad de 17 hectáreas con 700 plantas frutales en las que encontrarán como ven ahorita en el video árboles de pecanos, paltas, lúcumas, granadas, moringa, de todo tipo de plantas frutales muy bonito para pasarlo en familia o en pareja para poder cosechar las frutitas que hay en el suelo o también comerse una palta bien madura o un jugo de maracuyat madurado en su planta es totalmente diferente y además importante es pet friendly, fuimos con el tito además tenías toda esa fantasía de fairy tale con un montón de gnomos por todos lados y también un montón de hadas y animales literal por todos lados, super lindo bueno sin más empecemos, fundo guavallor a tan solo 40 minutos de carabajillo nuestra travesía empieza en el kilómetro 22 de la tupac amaro en el paradero pollo donde están todos los colectivos, aquí les dejo un mapa desde plaza norte para que más o menos se ubiquen cualquier carro que va hacia carabajillo kilómetro 22 les va a dejar en el paradero pollo y si existe el paradero pollo y así llegamos a llancas que es el lugar donde está el fundo guavallor este tramo les va a salir 6 soles hasta 7 en el caso de nosotros nos costó 10 soles porque fuimos en taxi de 4 personas para que nos lleven con un montón de cosas que estábamos llegando para la parrilla van a llegar a esta intersección que es la entrada llangas van a pasar por la municipalidad de Santa Rosa de Quibes donde pueden comprar todo lo que van a necesitar, hacer mercado para llegar al fundo igual hay tienditas, no es tan alejado, tiene tienditas a una cuadra las personas que van a ir el minivan van a bajarse en el paradero Checta literal al frente de los petrogríficos de Checta está así literal, cruzan la pista y está el fundo guavallor y bueno llegamos, aquí está el fundo guavallor esas son nuestras primeras vistas del fundo, unos arbolitos de maracuyá en la entrada y bueno como les dije es pet friendly pero ojo tiene que llevar su cama no puede dormir en las camas y solo permite uno por cabaña esta es la cabaña 1 que tiene como una pequeña sala de juegos tiene pulvito y tiene una mesa de tenis y acá tiene una computadora, nosotros estamos en la 2 que bueno no tienen esto pero la verdad nos gusta mucho la vibra que tiene el otro y aquí tiene miren un microondas, el router para el internet la licuadora y la olla arrocera del otro lado tiene la cocina que también está completa la de nosotros es un poco más pequeña pero nos gusta igual esta está completa, ahí tienes cocina, un horno así que pueden hacer unos cupcakes para tomarse unas fotos bonitas y miren ahí están todo el menaje y un asiento donde se pueden sentar y aquí ahora vamos a abrir la ventana uy, no se falle así por el fondo aquí se puede ver miren las plantas de pitahaya y las 17 hectáreas que pertenecen al fondo guava york nos mostraron las dos cabañas porque no había gente ese día y podíamos escoger entonces escogimos la número 2 que era un aspecto un poco más rústico un poco más pequeño, más antiguo pero nos gustó muchísimo más bastante modesto, era una cabaña para 6 personas 4 camas en el primero y 2 en el segundo muy bonitos por cierto, tenían detalles como les digo no más por doquier y la verdad a mí me gustaba bastante ese año el costo de esta cabaña son 260 soles por noche eso quiere decir 43 soles por persona por 6 personas, solo tienen 2 cabañas dentro de toda la propiedad y además como les dije es pet friendly pero tienen que ponerlo una camita en el piso no dejar que suba a las camas porque si no es difícil sacar los pelos de la cama otro dato es que lleven bloqueador sí o sí porque hace bastante calor todo el año lleven repelente, no están agresivos los mosquitos pero por si acaso lleven repelente mientras que las demás personas están viendo cómo entran a sus clases yo les voy a seguir con el room tour del baño, una cosa que me llamó bastante la atención es que había un sensor y el caño era un sapito también en el baño hay un espacio en la que pueden dejar colgando su ropa mojada si uno se cambia acá y tira en el sensor su ropa el sapito te tira agua a chorrazos pero después cuando quieres lavarte no sabes cómo prenderlo realmente, no sabes por dónde va el sensor hay un router dentro de la habitación pero el internet es medio lento recomiendo que lleven el cable de sus laptops tienen que ver los detalles que hay, un montón de duendecitos, miren un duendecito atrapado en una trampa de ratas aquí otro duendecito pero este es fumón, ahí está con su tronchito, amor y paz, blanquito nosotros estamos ya preparando nuestras cositas para la parrillada, aquí hay toda la cocina, ahorita les voy a mostrar lo que hay aquí hay una caja china con su parrilla y miren esto, acá hay un batán, así que pueden hacer su adrezo tal cual como debería de ser a la antigüita nosotros vamos a hacer ahorita nuestra parrilla, aquí están nuestros ingredientes como ya vieron aquí está la cocina, hay una cocinita a gas, si es que no quieren hacer parrilla o hervir su teterita todos los cubiertos, bueno este es nuestro aceite, hemos comprado un litro porque vamos a hacer una parrilla licuadora, aquí hay maracuyas, así que pueden hacer una maracuyas muy muy rica, una olla arrocera y miren aquí están las tazas todo lo necesario la verdad, hasta hay jugueteras de hielo cernidores y aquí hay una puertita que va para el baño, este es otro baño, hay dos baños, acá en el segundo piso y este en el primero y esta es la parrilla, creo, si miren acá tiene como su chimeneita otro duendecito, aquí hay unas pitahayas, sávilas, miren que bellas flores como siempre las bungavilias y reconozco esto pero no me acuerdo qué árbol es y aquí hay unas vainas, la verdad no sé qué fruta o si es comestible o no pero vamos a seguir viendo me acaban de decir que es moringa, no puedo creerlo la moringa tiene más calcio que la leche, más potasio que el plátano espero que no me hayan floreado en internet pero eso es lo que sé sobre la moringa que es un súper alimento increíble, no sabía que crecía la moringa aquí aquí hay un arbolito de plátano miren también tiene sus letreros, ah mira no había visto que habían letreritos para no estar preguntando me imagino aquí están las cucarabas y miren más florcitas, bellas, bellas florcitas aquí hay maderita para que utilicen miren chicos la pitahaya ¿cuál es la rosada o la amarilla? ah miren aquí está la pitahaya rosada y aquí está mi titín vamos a ir a donde están las paltas miren chicos aquí estamos en las piscinas naturales que son alimentadas por el río disculpen el es el host Alfonso que nos va a enseñar todo sobre el fondo mientras que haya dejado cocinando a los hombres se acuestan la arenita como si estuvieran en una playa del mar y ahí hay una maquita ahí hay una maquita para que el gobern agua cristalina esa es la piscina ¿este es el agua del río? no es el agua del río es el agua de manantial este es igual que el agua cielo que se toma ahí está pescando el duende miren las paltas aquí también esta es paltas fuerte esta es la paltas haz que tienen para exportación entonces resiste el transporte y muchos días de viaje está redonda ¿ves? ¿y qué paltas es esa? no sé esa que ven al fondo es la paltas dedo no tiene pepa y es muy rica ¿y por qué se murió? algo de alguna enfermedad le dio en la raíz pero se murió literal con todo y sus paltas y aquí hay una casita de árbol miren en un árbol de mangos ¿cuánto tiempo tendrá ese árbol de mangos? es un árbol viejo que tiene tantas ramos que permite poner una casita arriba que lindo ahorita vamos a subir y les voy a mostrar vamos a subir uy Dios Dios tienen que venir con zapatos para subir porque he venido en un sandalio así es un poco más delicado subir ahora sí estamos arriba de la casita de árbol aquí hay una sillita y acá hay un pequeño balconcito en la que pueden ver todas las plantas que hay alrededor miren acá hay hojitas nuevas del árbol de mangos que tiene muchos años y tanta fuerza para aguantar esta casita de árbol miren aquí está el tallo y lo han construido pasando respetando las ramas aquí hay otra rama que también la han respetado y aquí está una ventanita también para que puedan ver se ve pequeña pero sí se siente amplia es más entre unas 3 o 4 personas tranquilamente para poder hablar de cosas interesantes este duendes que hay un montón aquí y miren esta vista qué bonito miren chicos no sé si reconocen esa fruta pero es pecana acá está la pecana ve tómala y ahora se saca esta cascarita y ahí está la pecana fresquecita entonces ahí lo vuelve otro día ya lo chancas ya van a empezar a caerse ya ves ya se está abriendo ya ponen tu en tu cartera para que lleves el recuerdo gracias la primera prioridad es de que el huésped aprecie la naturaleza ¿no? claro o sea esto es diferente porque en su casa todos los huéspedes tienen las comodidades a su medida su pijama, su ropa, su trazada no le podemos dar todo eso acá le damos lo necesario pero esperamos que disfrute del paisaje claro obviamente para eso sale de su casa para eso viene y sale de bien o sea porque si viene al campo a ver la televisión a cerrarse del puerto mejor que quede en su casa ese fue un extracto chiquito de todo el recorrido si no el video duraría 30 minutos en cuestión de comida pueden comer alrededor hay un montón de restaurantes pero si quieren pueden cocinar porque hay cocina completa nosotros gastamos 15 soles por persona por 3 días y como ven en el fondo hay un romito yo me senté a su costado porque mis amigos estaban jugando volei dentro de la piscina de río pero para mi gusto era muy frío luego ya se unieron el agua de la manantial es como un abrazo al cuerpo muy cálido luego hicimos un cafecito con leche para irnos a la casita de árbol y contarnos algunas cositas y jugar cartas bueno se suponía que iba a tomar mi cafecito caliente y me he perdido no encuentro la casa donde esta como es tan grande no se si es arriba o hacia abajo ahora nos hemos separado a buscar la casa a ver quien lo encuentra primero al final obviamente lo encontramos ya nos estaba cayendo la noche afortunadamente lleve mi farolito para poder meternos dentro de la casa y poder conversar super tranquilo acabamos de bajar del árbol y ya empezamos a ver que todos los nomitos tienen lucecitas y si quieren ver también está iluminado todos yo como siempre me levanté super temprano y empecé a caminar alrededor para ver que tal estaba todo de día tomamos a un nomito en el baño haciendo sus asuntos y miren de adorno están un montón de tarjetas luego nos fuimos a cosechar algunas frutitas por ahí ustedes pueden pedir sus canastas y tijeras para poder cosechar las frutas se los van a vender a precio de chacra y la fruta madurada en su árbol es riquísima miren todo lo que hemos reconectado del piso vamos a hacer un guacamole y un juguito de naranja con tus pequeños ahí están los limones por el guacamole yo procedí a hacer el desayuno al costado del manantial mientras que los demás hacían los pequeños por cierto te prestan pelotas de básquet, de volei, hay fulvito, hay mesa de tenis, también hay una computadora por si necesitas mandar algún trabajo igual que nosotros o llevas tu cable ethernet o no se como se le dice para que llegue muy bien la señal con eso seguimos con el aspecto negativo no supimos utilizar la televisión no tiene pues cable puedes utilizar el dvd pueden llevar algún disco si es que tienen niños para distraerlos pero no supimos muy bien como funcionaba y bueno como les digo el internet es bastante lento no se puede ver netflix pero en realidad deberían no pasarla ustedes en un cuarto pues no si tienen tantas cosas que hacer afuera otra cosita es que no se puede fumar dentro de la cabaña eso es evidente porque se puede incendiar entonces es smokey friendly afuera no adentro tengan cuidado con eso otra cosita es que la bulla es hasta las 10 y media de la noche si es que ustedes quieren hacer fiesta tomar ese tipo de cosas empiecen lo temprano de día o bueno a las 6 la tarde y que termine todo temprano igual este si es que van por paso cosas así perfecto plan nadie les va a fastidiar la caballa número 2 para 6 personas que es la que estoy mostrando este es el como que el ático donde hay dos camas adicionales separadas y pues la van a pasar muy bien hay muchas cosas que hacer yo les recomendaría que sean al menos un fin de semana para que lo puedan disfrutar otra cosita que pueden hacer es ir a los petroglíficos de checta que literal están al frente de nosotros no llegamos a ir porque pues estuvimos muy distraídos en lo nuestro en la piscina y todas las cosas no llegamos a ir pero si pueden darse una vueltita por ahí es gratis y además es al frente y pueden ir al convento de santa rosa de lima que está a 10 minutos de ahí y eso es todo por el vídeo de hoy espero que les ayude en algún momento si es que desean ir y bueno los veo en el siguiente vídeo bye